Una historia única en la cual Yadriel, un chico trans, quiere demostrar a su familia conservadora latina que puede ser un brujo Intentando probar esto sin querer invoca el alma del chico malo de la escuela Un misterio de asesinato y un romance Y esta es la reseña Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros cada vez que subo un video El video de hoy es un video que de hecho votaron de cual quería que haga la reseña Y ganó Cementary Voice de Aiden Thomas Realmente es un libro que estaba sumamente emocionado de leer Más que nada porque he escuchado cosas sumamente buenas de este libro Esta es la novela de debut del autor Aiden Thomas que igual es trans Entonces la representación que contiene este libro es sumamente fidedigna a la verdadera historia Al menos del autor ante cómo fue su transición al momento de salir como una persona trans Obviamente esto está mezclado con fantasía que es lo que lo hace un poquito diferente y único Ya que realmente creo que en fantasía hay una falta de representación LGBT como personajes principales Y que Aiden Thomas haya tomado la batuta, puede decir, de poner un personaje trans como personaje principal en la historia Sobre todo igual, además no solo eso, de una familia latina que pues como nosotros somos de México Sabemos que México es muy conservador y en general toda Latinoamérica es sumamente conservadora Entonces ver la perspectiva de cómo aceptarían a una persona trans es sumamente interesante Entonces vamos a empezar con la reseña En Cementary Voice de Aiden Thomas seguimos a Yadriel Que es un chico trans que vive en un cementerio en el cual está rodeado de la mitología del Día de los Muertos Y cómo las personas latinas vemos a los espíritus De que realmente en el Día de los Muertos, a diferencia de otros lados, realmente eso no es mitología acá en México y en Latinoamérica De verdad creemos que regresan los espíritus Entonces acá el autor toma esa idea y la juega con el hecho de que las personas que son de este aquelarre pueden hacer magia Y el sistema de magia está muy diferenciado y muy stereotypado por género Los hombres son las personas que pueden invocar a los espíritus y además pueden despojarlos de la tierra ¿Por qué? Llega un momento en el cual se convierten en malignos Que es cuando pierden toda conciencia y humedad de lo que tuvieron antes Como que van perdiéndose Y las mujeres son las que son curanderas Que al menos el aspecto de las mujeres siento que es algo muy real O sea, de siempre Como que en Latinoamérica y en aspecto de hechicería Las mujeres siempre han tenido el cargo de curar Este libro tiene el elemento que tienen que usar sangre Y además adoran a la Santa Muerte La tienen como su señora y su patrona Que es la que les da los poderes De hecho tienen un ritual en el cual cuando tienen 15 años Se ofrecen y ella les da la bendición Como un portaje Que es básicamente para las mujeres Es como un collar o algo que tienen colgado Con lo cual pueden hacer su sanación más fuerte Y como un relicario, un rosario Y los portajes de los hombres normalmente tienen que hacer armas Para cortar el hilo del espíritu De lo que los aferra a la tierra con el más allá Entonces, ya después de haber explicado esto Yadriel Yadriel es un chico trans que vive en esta comunidad Que debió haber sido muy difícil el hecho de haber salido del clóset con su familia Y a toda una comunidad latina Sin contar estos estereotipos de género Que si eres mujer, vas a hacer esto Si eres hombre, vas a hacer esto Yadriel, desde que tuvo conciencia Sabía que él no era alguien que estaba destinado para ser una bruja Ni ser mujer Hubo un tiempo en el cual sí, su mamá ha tratado de ayudarlo A que traer a los poderes de brujas Hasta que se dio cuenta que no más no Que fue cuando yadriel salió del clóset Y la mamá empieza a ayudarlo Y a darse cuenta que de verdad es un chico Al principio de la novela Vemos como Yadriel y su prima Maritza Lo ayudan a hacer su ritual de 15 años Para que pueda tener los poderes de brujos Después de que él hace esto Sienten una pérdida Es algo muy curioso su sistema de magia Porque cuando alguien muere Lo siente todo la que larga Entonces sienten que alguien falleció de manera cortante, tajante Van a investigar Y resulta que es el primo de Yadriel y Maritza Ya que Yadriel ya tiene su portaje Pero no lo quiere decir Porque lo que primero quiere hacer Es demostrarles a los demás Al buscar encontrar el arma de Miguel Traerla de vuelta Y explicar y resolver Quien lo asesinó Van en búsqueda del portaje de Miguel La conexión que queda de Miguel Con esta tierra Y encuentran un relicario de San Judas Y en ese momento Yadriel dice Seguro es de Miguel Y lo agarra Y trata de invocarlo Cuando sin querer invoca a Julián Díaz Que es con que el chico malo de la escuela O al menos así todos lo ven Supuestamente está en un cartel de drogas Y todo ese show Entonces Pero pues junto con Maritza Yadriel y Julián Van a investigar Que pasó Porque se dan cuenta Que la misma persona Que mató a Miguel Pudo ser la misma persona Que mató a Julián Y mientras va pasando la historia Vamos viendo Como una relación Se va formando Una conexión Se va formando con Julián Y yo creo que lo que brilla En esa historia Es los personajes A mí Mi personaje favorito fue Julián Tuvo momentos Y tiene muchos defectos Ese personaje Pero creo que al momento De que más me gustó Es su lealtad A las personas que quiere Y ver como Porque pues Yadriel Tuvo que salir acá Porque el salir del clóset No es una vez Es cada vez Entonces que tan rápido Lo aceptó Y dijo Ah está bien A pesar de que Yadriel No es su personaje principal Siento que cometió Varios errores Se puede decir Hubo varias cosas que dices Incoherencias Que hacía que tú Como lector Dices Güey que haces Pero pues bueno Es una novela Que pues tiene que tener Altibajos Y cosas que muevan la historia Y a veces lo que hacía Yadriel Es lo que movía la historia Igual Yadriel Siento que es un personaje Que es muy admirable Alguien que ha pasado por mucho Al momento de Descubrir su sexualidad Aceptar su sexualidad Y enfrentarla en una comunidad En la cual es sumamente difícil Decir soy esto Cuando sales de las reglas O de lo tradicional De estas comunidades Y fue muy padre Ver la representación De Yadriel Y además Que tanto te educa Como lector Porque usa su binder En su pecho Y todo lo que ha pasado Para poder demostrar Que es un brujo Y un hombre Entonces Entre los tres Empiezan a investigar Con los amigos De Julián Y todo lo que pasa En el cementerio Que quien fue la persona Que asesinó A Julián Y a Miguel Lo malo de esta novela Es que es predecible Sumamente predecible Entrando al libro Yo sabía que iba a ser un romance Entonces El plot De asesinato Fue como que tirado para mí Y yo no sabía esto Y dije bueno Le voy a agregar algo Pero el detalle es que A las 20 páginas Yo ya sabía Quien había sido La persona Que comete esos crímenes Entonces Realmente A pesar de que Seguía pasando la novela Y no es una novela Tan larga Pero tampoco corta Son 300 Casi 350 Yo en mi caso Sé que bueno Ya sé quien Cometió este crimen Entonces nada más Estaba acá Por ver la relación Entre Julián Y ya de ver Que igual Hasta cierto punto Sabía igual Que como iba a terminar La relación Hubo una decisión Del autor Que no me gustó Que es para el final Del libro Que pero eso sí Sería un spoiler Que no les quiero decir Que realmente no me gustó Y me sacó de pedo Pero esto ya pues Es súper personal En sí la historia Y el libro es bueno Nada más que sí tiene Defectos Y el detalle es que Creo que sufrió un poquito Del hype Este libro está Súper hypeado Es de los libros Más hypeados Del año pasado De que nadie le da Menos de 5 estrellas Y lo entiendo Creo que la representación Es sumamente buena E importante Y alabar libros así Es bueno Porque las editoriales Se dan cuenta Que hay personas Que si verdad Quieren más historias así Pero tampoco es cegarse Al hecho El libro no es perfecto No es un libro Que sea Al menos en el aspecto Del plot No es nada novedoso Es bueno Hace su trabajo Pero es predecible Yo le di 4 estrellas Y si no me equivoco 7.7 de 10 Es un libro que sí recomendaría Sobre todo Si no has tratado De leer libros Con representación Trames Creo que es un libro Bueno para introducirse Porque además Tienes el elemento de magia Que pues es Realmente interesante Ver como varias comunidades Latinas Y como tantas representaciones Fueron creando Esta quelar De brujos Y de brujas Y su magia Ligada con la muerte Eso fue igual Muy interesante Pero gente Espero que les haya gustado Mucho este video No se olviden igual Dale me gusta A este video Suscribirse al canal Para contenido literario Cada semana No se olviden igual Comentarme Cuál es su recomendación De libros trans O si han leído algún libro Que tenga representación trans Y sea su favorito No se olviden igual Que tengo redes sociales Como Instagram Y Goodreads Donde subo todo lo que estoy leyendo Gente De nuevo Muchas gracias por ver este video Nos vemos el sábado Con un nuevo video Hasta luego 0 Correo Mira Gracias por ver el video.